Bueno Igor, ¿con qué expectativas viajas a Sefil? Bueno, pues lo primero, como en todas las competiciones que hago, es pasármelo bien, porque al final hacemos este deporte para pasárnoslo bien. Pero en el ámbito deportivo el objetivo es batir el récord de Euskadi, ya que me veo físicamente muy bien, llevo tres semanitas entrando muy bien después de la marca que hice en el campeonato de Euskadi, y en el campeonato de Euskadi me quedan 190 puntos y no he estado muy bien de forma porque pasé unas semanas malas. Así que yo creo que marca personal seguro y el récord de Euskadi, confiemos que caiga. Dices que llevas unas semanas entrenando bien, ¿qué crees que ha cambiado estas últimas tres semanas? ¿Estás con más chispa que antes? Estas últimas semanas sobre todo me estoy poniendo más rápido, es muy importante en la pista cubierta, técnicamente estoy mejorando en la fértiga y en el peso sobre todo. Y una cosa muy importante para mí es tener buenos pies y los estoy recuperando, como tenía el año pasado. Así que bueno, es importante eso sobre todo. ¿Crees que en el encuentro, además de mejorar tu propio récord de Euskadi que hiciste el año pasado, tienes algo que hacer con los franceses e ingleses, incluso con tus compañeros de selección? Bueno, he visto las marcas de los inscritos y la mejor marca la llevo en inglés con 5.500, eso son 100 puntos más de mi récord de Euskadi. Hombre, 5.500 es una marca complicada, posible, puesto que mi objetivo para el Campeonato de España absoluto es pasar de los 5.500, pero todavía queda un mes. Pero por lo menos intentar pelear por las medallas que estarán por los 5.400 y nunca se sabe, al ser unas combinadas igual inglés a la mínima que falle en una prueba, ya se va a 5.300 puntos, así que nunca se sabe y hay que ir prueba a prueba. Bueno, Igor, pues mucha suerte y esperemos que todo te vaya bien por Sepin. Muchas gracias.